Muy buenas jugadores y seguidores de GameFriends Hoy nos encontramos en Overwatch Esta vez vamos a jugar un Blizzard World Ya, y esta vez vamos a jugar un Blizzard World En el cual vamos a probar el nuevo mapa Y vamos a jugarlo Y a ver si nos salió una buena partida Dos mil años más tarde Nos encontramos otra partida Y Blizzard World aparecerá en Estados Unidos Tenemos que defender, eso no me va a hacer Ya, pero vamos a ver la que podemos hacer ¿Qué podemos hacer? ¿Esto podemos hacer? ¿Esto podemos hacer? ¿Esto podemos hacer? ¡Esto puede hacer más tarde! ¿Ah... Se nos cae el cunidad Pero... Ya, vamos, no quedan Ahora, ¿qué podemos ir? Jajaja No Ahora todos somos un naves Una paramel, si no es que no nos caía mal Pero una diva, diva para nada Vamos a ver si vamos a ganar Wow Vamos, vamos Ponernos Me seguiría en el traje de un pati del macho Vamos a ver si vamos a ganar Vamos a ver si vamos a ganar No Ya bueno, la primera muerta Vamos a curar Gracias a Ila por que también un poco de salida No Yo ya no sigo las reglas De acuerdo Entendido De acuerdo Vengan aquí, espaldizas Gracias No 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 No, 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 no ¡No! 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 ¡No me mataron! está bien, no matan más de eso en serio estamos un canto para la un canto un poco oh, no matan, creo que si es el hielo pero que paso? ¿se mueran? ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Roto! 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 No olviden dejar su like dejar un comentario ¿Cómo les parece el video? ¡Roto! 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 ¡Muchas gracias por el video! Nos vemos en otra ocasión ¡Adiós!